bien gracias manuel román me dedico a que digamos el agricultor y sembrador sembré 5 hectáreas de las 5 hectáreas que sembré dos tan coge de maíz tengo diez mil matejeñame tengo patillita no 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 vendí el maíz porque el mayor está muy barato entonces nos quieren a 15 mil pesos el puntito entonces quieran escoger más grande y mejor de la saca mejor porque hay uno de andros a calle y de entrar el grande y el chiquito y pendiente con la cotorra cómo se pasa eso voy a cuidar en la mañana y en la tarde o yo aquí no aquí el hijo mío conmigo el da los precios si están por el suelo que todavía está una bolsa ya no no chico lo que vale dulce vale son nueve mil pesos no sé cómo irá teño como ir a salir a los insumos y están caros pero está caro no está caro bastante porque uno a yo yo nunca sacaba que digamos ni plata en un banco sino yo mismo me me patrocinó por ahí como es porque hay uno no tiene ayuda del gobierno ni de la alcaldía que dicen que van a regalar pero la verdad no regalan nada o yo bueno entonces uno de sus bolsillos por mandado que se lo nos interesa y los unidades acono por agricultura y los intereses son muy caros se comen a uno yo bastante bueno estos años que digamos si me ha ido súper bien gracias a dios todos estos años yo sigo ha sacado la plática la de la rienda lo saco con el maíz si lo dejo seca maíz seco siempre uno coge un poquito más o menos pero si uno se pone venderlo en verdeo no coge nada que un gusto quieren meterle son 140 más o que 130 para parir así no si no yo lo dejo saca yo tengo yo lo tengo el trabajo de de 10 lo para allá mejor si mil veces mejor yo que me sembró sembré 5 híbrido porque porque ese es el mejor maica y ahora el libre yo se lo garantizo yo yo tengo tengo 28 años está haciendo agricultura todo el tiempo lo sembrado porque es un buen maíz un buen maíz que uno va a los hijos a los hijos oye ¿Cuál es el mensaje que usted le envía al gobierno en estas administraciones? hombre que se pongan la mano en el corazón es que nos ayuden más con los insumos que los insumos son están muy caros y tengan pendiente al campesino que digamos ay cómo están los precios hoy en día que uno uno trabaja para bajar pero siempre a rebuscarse y ven los precios están muy muy bajito y los insumos están muy carísimos oye todo está caro oye todo está caro todo está caro hoy en día hombre la patria se han recogido por aquí unos bolitas de patillas siempre se han recogido por ahí unas patillas yo no vendo patillas esta para aquí para la familia aquí para el bollito ya lo hice ah bollito si y la repite y esas cositas ya ¿Cómo se ha integrado la familia para hacer el bollo? no bien bien todo bien aquí que digamos todo el mundo se integra si todo el mundo hacerlo y ya comerlo claro hacerlo y ya coméndolos aquí bueno gracias por lo que hace por aquí gracias por lo que hace por aquí esto ¿quién lo hizo los bollos? ¿quién lo hizo? ¿quién lo ayudó a hacer los bollos? un hijo y la familia ¿cuántos bollos hicieron? 20 20 ¿Eso está repartido? Sí, me da la gente Ah, qué bueno, qué bueno Te ayudan todavía Ahora estoy en la oreja Ah, bueno, que bueno Eso, un bollito, gracias Adiós morenita, yo nunca te olvido Yo siempre te llevo prendida aquí en mi pecho Yo siempre recuerdo lo que tú me decías Que si te marchabas morirías de sufrimiento Yo siempre recuerdo lo que tú me decías Que si te marchabas morirías de sufrimiento Vení, vení, que yo no quiero estar solo Vení, vení, no me trastes de ese modo Vení, vení, que yo no quiero estar solo Vení, vení, no me trastes de ese modo Pero abrázame, abrázame, abrázame morenita Pero bésame, bésame, bésame corazón Vení, vení, que tú eres toda mi vida Vení, 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 que tú eres mi adoración Vení, vení, que tú eres toda mi vida Vení, vení, vení Nativo de Albania ¿A qué se dedicó su vida? Agricultor ¿Desde qué edad? Desde el pelado que estábamos pelado Porque nosotros ni, como antes los estudios no había casi ido yo Papá y nosotros como pasábamos eran en el monte Ayudándole a trabajar desde el pelado ¿Cuántos hermanos? Fuimos 10 hermanos 11 con uno que estuvo por la calle con otra mujer Pero nosotros con mi mamá en ese matrimonio fueron 10 5 hombres y 5 mujeres ¿Cuándo qué? Oh, comíamos ahí bien, oye Oye, y le voy a decir que ahora la cosa me parece que es más difícil que antes Porque todo lo había por abundancia, oye Mire, los papás míos aquí, aquí tenían una finquita aquí en las cañas Le digo que la caña, la caña de chupazo Y no había quien se cortara una caña El ñame no lo traían para aquí, para aquí, para las casas Si no lo dejaban aquí con los palomeros allá, oye Y todo era así Todo lo había por abundancia Entonces, si por lo menos los papás míos tenían una paquita Nunca vendieron un litro de leche Bueno, gracias por ver el programa La Voz Rural Sí, señor ¿Cuándo sale hoy? No, el sábado Ah, el sábado Bueno, bueno Bien, gracias, hombre ¿Su nombre? Renverto Acosta Sí, señor, háblenos de la agricultura este año Hombre, eso está atrasado porque, francamente, no había la platica Ya la conseguí y ya ¿Por qué una hectárea? Porque una hectárea y la otra la tengo sin porcar, pero la yuca está buena La cosecha yo sé que va a salir de julio para la noche Ah, de julio para la noche ¿Cuándo ha sembrado? ¿Qué época? Sembré por ahí como en los últimos días de mayo El año pasado estuvo malo Con la pandemia, háblenos de eso No, no, malo, malo Malo que actualmente todavía debo una plata en el banco y no lo que sepa Pero bueno, Dios es muy grande que tiene que, con el favor de Dios, tengo que salir este año de eso ¿La deuda? Sí, no hubo mucho, pero sí ¿Por qué, compa? ¿Qué factores influyeron? La yuca es mala No hubo precio para eso Sí, señor, ¿está la situación del campesino usted? Sí, señor, eso no Le voy a decir una cosa que si Hubiera una ayudita, tan siquiera el gobierno que le ayudara o no No, ni siquiera para agarrar la tierra como hace en el cincé En el cincé, el campesino le ayudan, así sea mediataria le ayudan El año pasado sí hubo una ayuda por ahí Que dieron un llame, dieron un maje Pero este año no hubo nada ¿Y bien más grave la situación? Sí, más grave Sí, señor ¿Qué humo? ¿Caro? ¿Cómo? Que sí tan caro Yo estoy comprando, compré un galón de torca Para echar el quemante Sesenta mil Y solo así, por litro Sale a dieciséis, dieciséis quinientos ¿Y estaba antes a cómo? Antes estaba Compraba un galón de vaina De veneno, eso es cincuenta mil Pero ahora es Menos Ahí el profesor Mendoza dice que es ahí Le dije, digo, profe, déjemelo No, 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 puedo Bueno, muchas gracias Bueno, pues Que le vaya muy bien ¿Y tu nombre, familia? Rafael Enrique Salgado Medina Cuéntenos, ¿qué hace por acá en las viejas estas? Rebuscándome Sí, señor Haciendo viajecito Vengo de Paloquemado ¿Llevaba aquí alguna carrera? Sí Una carrerita y aquí estoy esperando otra ¿Cómo le está yendo? Bien, gracias a Dios ¿Cuáles son los productos que están saliendo ahora? Patillas, melón Lo que más está saliendo ahora La patilla y el melón Se está moviendo Sí, se está moviendo Bastante porque Ayer hice dos viajes Para Betulia Dos viajes de melón Y se ha revuelto con patillas Pero bueno ¿Y el programa Labor Rural? Claro Háblenos del programa Programa, ese programa Es hermoso Me hace reír casi todos los sábados Cuando prendo el televisor Lo primero que busco es ese Labor Rural Más TV Y bacano Me gustan los 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 videos que salen Bacano Me encantan esos videos ¿Cuál es el nombre familia? Ajá Francisco Manuel Martínez Cuéntenos la experiencia ¿Cuál es el calabazo? Sembré una mata Cogí 22 calabazos Sí señor Ajá ¿A dónde? En el rincón De las flores ¿Y la tradición todavía? Ya se me dio la semilla La semilla se me dio Porque ya no puedo sembrar Porque como cambié de tierra No puedo sembrar para acá ¿A quién le vendió? Le vendía a un muchacho del mamón Le vendía unos calabazos ¿Y ese para qué? Se lo llevó para allá Para pintarlo Para no sé qué Pintarlo para irse lejos ¿La semilla se encuentra todavía? Nada Perdí La semilla se me perdió Ajá ¿Y cómo los vendió? A 5 mil cada calabaza Los di de estos muchacho A buen precio Ajá Señor Ajá ¿Cuántos calabazos puede dar? Yo recogí 22 Y como ya dejé ahí No recogí más nada ¿Qué sembró este año? Sembré batata Y ñame Y como qué Y más Que tengo casi de coger ya ¿Cuándo vas a cogerlo? Ahorita ya Como entre 5 días Están a 18 mil pesos El busto Está barato Sí, está barato Yo sé que estoy borracho 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 está mi alma Borracho está mi vida Pero tengo la culpa Por ver mirar ¿Y esa pendejera qué? Esto es una de ñeques Esto es una de ñeques Que estoy viéndome aquí ¿Y no le dará COVID? No hombre Que va Esto no da COVID Esto lo que evita es el COVID Y yo ¿Sí? Claro Estuve viviendo desde hace 8 o 10 Yo Y voy para allá Para la casa Pero de pronto La mujer no me acepta ¿No? De pronto Algo dice ¿Todo más el cuento? ¿Cuántos días tiene esta vivienda? Tengo más o menos 8 o 10 Está bebiendo tragos Ajá Lo que pasa es una vaina Que ahí donde estoy yo Con un problema No es porque haya sido problema En algunos Sino que el pueblo de las vainas Es muy entusiasmo Y ahí dejan de ir ¿En el qué? El traguito este Porque se te va a bañar para allá Y eso no lo irá Y la mujer que irá a ver si No, me regaña Pero un momentico Se queda quieta ahí Pero después Listo Eso no mucho tiempo Si no Lo que pasa es una vaina No tenemos una más diversión Si no hay trabajo O sea, por las vainas Y bebe lo que ve Allá Pero, espera ¿No hay trabajo? ¿Por qué no lo busca? ¿O por qué no lo hay? No ¿O usted sí es trabajador? Yo soy trabajador Bastante Agricultor Y todo donde me ve aquí Sí Pero entonces a veces Se achantan las vainas Entonces uno Le gusta el trago Y de pronto Me voy para las vainas Un pobrecito muy bueno Es barato allá Pero lo dan Cinco mil pesos Vale la picota La partita Vale dos mil quinientos Esto vale dos mil quinientos pesos Entonces Es barato Por eso es que cada rato Uno bebe esto Pero cuántos días tiene esta vivienda Tengo cinco días ya Esto no es mucho Ya me voy para la casa Ya me voy viajando ¿Y no se mete con ninguno? No, con nadie Tranquilo ¿Y qué cultiva? Yuca Maíz Patilla Ñame ¿Cuánto cultivó? Una caria ¿A dónde la tiene? Allá en el socorro ¿Ya cosechó? Claro ¿Qué cosechó? Ñame, patilla Maíz ¿Y este año ¿Qué ha cosechado ya? ¿Qué ha cogido? Por eso ya está Ya hay actualidad La cosecha Pero Ñame ¿Se cultiva en mayo Que se arranca? No No En mayo se cultiva ¿Se sembró? Se sembró Se cultiva Primero que la yuca Claro Y el maíz Para que no le dé la sombra Para eso Pero todavía no ha cosechado nada Para que no lo perjudique la sombra Y la patilla se siembra primero ¿Y esa no la ha cosechado todavía? No ha arrancado Claro No, no Yo tengo Un cultivo ahí Ah, bueno Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo Gracias Sí, hay que ser también responsable con eso Yo Claro ¿Cuántos hijos? Tengo cinco ¿Apenas? Un cuatro legítimos y uno criado Ah, qué bueno Qué bueno Pa' adelante Pa' adelante Bueno, pa' adelante Sí, señor Pa' adelante Yo no cultiva pa' los hijos Pa' que coma Nada de más Un futuro Ay, el hombre que trabaja bebé también De vez en cuando Ey, es ahora Lo que pasa es que yo me juicio Me juicio dos meses, cuatro meses Ya no estoy establecido Sinófono Que hoy me aconseguro ¿Me di el nombre suy? Jaime Calpán De los calpán de Galera Del Chocote A responder A responder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los árboles frutales, los árboles maderables para el campo, las plantas medicinales, las flores en sus diferentes coloridos. Usted los encuentra en Viverola 40 Materas y Viverola 40 en Orozal. En la variante llegando al retén, salida para los palmitos. Las materas en diferentes presentaciones, diferentes colores. Vendemos, compramos, generamos empleos. Estamos elaborando materas todos los días porque somos exportadores para otros departamentos en Colombia. Eso lo hace Materas y Viverola 40 del amigo Luis Salgado. Él y a toda su familia, a todo su equipo de trabajadores. Gracias porque eso genera que el medio ambiente se esté recuperando.